Consejos de paletización de una mercancía. Preparar su palet es fácil y sencillo. Solo necesita seguir las pautas que explicamos en este vídeo. Un palet se carga-descarga entre 6 y 8 veces mientras viaja a través de la red. Por lo tanto, es importante que se asegure de que el embalaje sea de buena calidad y apto para el transporte. Es posible que sea necesario utilizar una plataforma elevadora para cargar su palet, por lo que debe asegurarse de elegir uno de buena calidad con 4 vías de entrada. Cuando coloque la mercancía en el palet, debe tener en cuenta lo siguiente. La mercancía no debe sobresalir por ningún lado del palet. Si no tiene en cuenta estas recomendaciones, es probable que el envío resulte dañado durante el tránsito. Es importante asegurarse de que la mercancía esté bien sujeta flejada al palet, utilizando cintas que le den estabilidad. Asegúrese de que retractila completamente el palet para proteger la mercancía, ya que ésta podría entregarse en un área descubierta. Compruebe la estabilidad de su palet realizando la prueba de Empuje de Palet Waze. Si empuja su mercancía y ésta se mueve o se cae, no están lo suficientemente seguras para viajar. Si su palet es un quarter o un half que no puede ser remontado, asegúrese de etiquetarlo claramente como no remontable. Si no lo hace, entenderemos que se puede apilar. Al solicitar su envío, debe declarar el peso exacto total para evitar recibir cargos adicionales. Recuerde, el límite máximo de peso para los servicios contratados online es de 1.000 kg por palet, ya que puede ser necesario recogerlos o entregarlos con plataforma elevadora. Es recomendable etiquetar el palet por ambos lados e incluir toda la información necesaria que nos indique de dónde viene y hacia dónde va, desde direcciones hasta detalles de contacto. Necesitamos todo. Si ha preparado su palet siguiendo las instrucciones de este vídeo, su mercancía será recogida y entregada como esperaba. Y recuerde que los conductores siempre tienen la última palabra. Ellos conocen sus palets. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!